Hola buenas tardes, ya regresé con un nuevo video En este caso vamos a ver como poner una repisa pregable Este lo vamos a poner esta tabla, la vamos a hacer como un poquito de escritorio Aprovechando que ahorita están como tomando clases en línea A veces se necesita tener un poquito un espacio o un escritorio pequeño Pero si no tenemos mucho espacio, pues podemos pregar esa repisa Y no nos estorbe tanto Y más que nada, obviamente ya están las ménsulas de este tipo Que son plegables, no hay que inventar nada Estas ya las puedes comprar en Amazon, Mercado Libre O en cualquier ferretería donde vendan artículos de carpintería Estas me salieron $250 pesos, que son como $13 o $12 Vamos a poner esas, y más que nada, más que como ponerlas Bueno, obviamente no vamos a ver tanto el procedimiento Sino vamos a ver como funcionaría Por si a ti te interesaba a lo mejor Poner de este tipo de bisagras A veces a lo mejor no sabías que existía A veces lo que uno hacía Como en este tipo A ver, tengo una repisa Y yo tengo aquí un alabrito que apenas alcanza a ver Que está hacia allá Hacia ese tornillo Pero para hacerlo plegable debería de haber puesto aquí bisagras Y aquí unas armellas Y zafarlas Pero no, o sea, no hay que inventar nada Ya está Ya están estas Ménsulas Aquí así se llaman Plegables Hay de varias medidas Esta tiene 30 centímetros Hay un poquito más largas Por si necesitas poner algo más O incluso hay más cortas Hay de 8 pulgadas Que son como 20 centímetros Esta es de 12 Que son 30 centímetros Entonces vamos a poner estas Y bueno, vemos su funcionamiento Vamos a ponerla con esta tabla Esta tabla ahorita está así como muy burta Todavía no la he detallado Porque posiblemente no he decidido Si la voy a forrar con algún tipo de tela O se puede forrar como con este piso Que es un piso vinílico Se pueda forrar Hay muchas formas de como Reciclar un poco Unas tablas que ahí tenía Incluso quería ponerle Alguna resina Hay algunas resinas transparentes O puedes darle un poco de color Incluso pues como es para un estudiante Para Pues puedes poner incluso hasta aquí Hasta el logo de la escuela O de la universidad O puedes decorar la tabla Y después echarle la resina Voy a hacer otro video Acerca de Cómo vamos a dejar esta tabla Al final Vamos a Yo creo que si le vamos a poner resina La resina cuando endurece Pues pareciera vidrio Y una vez puesto la resina Pues ya queda como vidrio Entonces no sé todavía Bueno ese es otro tema Te voy a dejar el link Así que Si te interesaba saber Cómo queda esta tabla Al final Pues activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y antes que nada También quiero pedirte Que si te sirve este video O en algo Pues ojalá me puedas Regalar un like Ojalá puedas Sobre todo suscribirte Me ayudaría mucho al canal Para que yo pueda Seguir subiendo cosas Que tú puedes hacer En casa Y una vez que ya tengas Definido lo que es la altura En este caso Para un escritorio Bueno se va a ocupar La repisa como para un escritorio Lo vamos a dejar A 70 centímetros De Ahora si de la parte baja De De lo que es el escritorio Hacia el piso 70 centímetros Entonces yo ya Aquí ya tengo la marca Bueno yo tengo un láser Obviamente Tú puedes poner una niveleta O con el metro Si tu piso está derecho Pues con un metro Y lo que vamos a hacer Es vamos a hacer La primera perforación Porque si nosotros Queremos hacer todas Y marcarlas Se nos mueve Entonces vamos a hacer La primera perforación Que es esta Vamos a poner el taquete Y vamos a atornillar la pieza Y una vez que la pongamos Derecha Pues ya marcamos Los demás hoyos Todos los demás Que en este caso Tiene seis Yo creo que voy a dejar Yo nada más cuatro De todas formas El paquete Que compré Nada más traía Cuatro tornillos Por repisa Y ya con una broca De un cuarto Vamos a hacer La primera perforación Aquí ya la tenemos Marcada Ponemos lo que es El taquete Y ponemos el taquete Igual debe de ser De un cuarto Este taquete Tiene unas pestañitas Que hace que no se vaya El tornillo Hasta el fondo En ocasiones Bueno conviene mucho este Porque a veces metes El tornillo Y el taquete se va Entonces ya que tengamos Lo que es El taquete Ponemos lo que es El primer tornillo Como habíamos dicho Y ya ponemos El primer tornillo Como les decía Primero hay que poner El primero Nos es más fácil Marcar los demás Las demás Perforaciones Sobre todo Si está solo Si no hay alguien Que agarre esta pieza Y tú marques Pues se te va a facilitar Mejor Poner un tornillo Y así ya puedas Mover la pieza Ya que esté a nivel O a plomo Y ya que esté derecha Tú ya puedes seguir Marcando Las demás perforaciones Y ya apoyándonos De un nivel Ya ponemos esta pieza Derecha Y ya podemos marcar Yo me apoyo De un láser Pero como te digo Si tú tienes Una niveleta Es igual Ya una vez que esté Derecho Marcamos Las perforaciones Y incluso ya podemos Hacer Este a un lado Y aquí ya tenemos Las perforaciones Para hacer Con el taladro Y poner los siguientes Taquetes Y los tornillos Ya ponemos Los taquetes Presentamos primero Todos los tornillos Que queden En el centro Del taquete En este caso Hay que apretar Primero este Y podemos subir La pieza Y atornillamos Estos Entonces voy a apretar Este primero Así ya subimos La pieza Para que no nos estorbe Puedes hacerlo Con un desarmador Yo lo hago Yo lo hago con el taladro Porque tengo Pero si no tienes Con un desarmador Y vamos a poner La otra Pero vamos a ver La distancia La que la vamos a poner Esta tabla Tiene Un metro Pero vamos a dejar Volando cinco centímetros De cada lado Entonces voy a colocar La otra repisa A noventa centímetros De aquí Hacia la otra Noventa centímetros Y así nos quedan Cinco centímetros Volando Y hacemos El mismo procedimiento Ponemos el tornillo Como dijimos Hacemos a un lado La pieza Y hacemos Esta bolsita Para cuando hagamos Los taladros Caiga aquí el polvo Y no tiremos Tanto en el piso Para que no nos cueste Tanto trabajo Limpiar después Esto también Hay unos videos Que te dejé O te dejo En la descripción Del video De como hacer Estas pequeñas bolsitas Son tan simple De hacerlas Y te ahorran Mucho trabajo Ya que hay mucho polvo Aquí Del que capturó Y ya no estamos Limpiando tanto El piso Y ya vamos a Presentar la tabla Subimos las dos Ménsulas Plegables Y vamos a centrar Lo que es La tabla Que teníamos Y vamos a poner Los tornillos Acá abajo Pero vamos a A checar Que esté bien Que esté pareja Ya pusimos Las marcas Que van al centro Esta y la De la otra Ménsula Ya las pusimos Te iba a comentar Aquí vamos a necesitar Un desarmador Un poco largo Ya que Hay que meter Estos tornillos Que ya venían En Por decir Que en las ménsulas Que compramos Hay que meterlos Pero si vamos a necesitar Un desarmador Largo Para que pueda pasar Por aquí Uno de cruz Yo tengo Lo que es la extensión Y si va Si va a quedar Entonces voy a poner Los tornillos Ya a lo mejor Ya no se va a ver En el video Porque está complicado Que se grabe A lo mejor No se graba bien Pero los pongo Y ya vemos El resultado final Pues ya quedó Quedó muy firme Según el instructivo Soporta hasta 50 kilogramos Y vamos a ver Vamos a Para bajarla Aquí tiene sus seguros Ya los hemos visto Los apretamos Hacia arriba Y podemos bajar La repisa Y ya no nos ocupa Tanto espacio Son como 5 centímetros Lo que nos ocupa 5 centímetros Y para subirla Obviamente nada más La subimos Y aquí está Vamos a Subir Aquí a un niño Que de unos Aproximadamente Unos 40 kilos Para ver Si aguanta Ahí está O sea sin problema Aguanta Se repisa Entonces Lo que vamos a hacer En el siguiente video Vamos a darle El acabado final A la tabla Con lo que sea Lo voy a subir Para que no quede así Puede quedar así Como tipo vintage No se ve mal Hay que dejarla Nada más Para quitarle Lo poroso O vamos a ponerle La resina Para que se vea Aquí como cristal Y no se vea Nada de esto Hay unos videos De como hacen Mesas Con resinas Y tablas De perote O algún tipo De madera Incluso son gruesas Muy bonitas En ese no No va a ser tanto Ese trabajo Pero si vamos A darle un acabado final Pero este video Ya terminó hasta aquí Nada más era Para que vieras Como poner Estas repisas Con ménsulas Pregables Entonces Ojalá te pueda Te haya servido Este video Y te pueda Suscribir Hasta luego